Bienvenidos a un nuevo video de Hidalgo Tours. Hoy vamos a hablar de bodas en un destino mágico, el Salar de Uyuni. Celebra tu boda en uno de los paisajes más sublimes del mundo, dejando en nuestras manos la conceptualización y ejecución de cada detalle. Antes, durante y después de dar el sí, seremos garantes de la magia. Los momentos previos, la noche de bodas, la ceremonia, los recuerdos, la decoración, las fotografías y los recorridos propios del destino que elegiste, quedarán impregnados de una atmósfera onírica fascinante. Donde ese enorme espejo que se ve desde el cielo, proyectará el reflejo de la mejor versión del gran amor de tu vida. Sin importar en qué crees, a quién amas, qué te importa, quién es tu Dios, qué te simboliza o qué sella tu compromiso, en Hidalgo Tours tenemos distintos tipos de ceremonias para que dar el sí, sea coherente con tu historia. Contamos con la posibilidad de realizar ceremonias religiosas, ceremonias civiles, ceremonias simbólicas que resignifiquen el amor, todas con el mismo fin. Reafirmar el amor entre dos personas que se han elegido para transitar un capítulo de sus vidas en compañía. Si quieres recibir el plan detallado de nuestro paquete de bodas, te lo enviamos a tu email, déjalo abajo en los comentarios. Ojalá les haya gustado el video de hoy y los invitamos a suscribirse para que no puedan perderse de nada. ¡Gracias!